Y con altura sigue Rosalía atravesando el éxito, mejor canción latina y mejor coreografía en los premios de la MTV por este tema junto a J Balvin. Solo Alejandro Sanz había conseguido antes este galardón. Gracias por dejarme cantar en español esta noche, decía. Un éxito que empezó años atrás en una escuela de música de Barcelona. Era muy inquieta, ya se le veía como estaba maquinando y estaba como haciendo su proyecto propio. Desde sus inicios en el flamenco hasta fusionar diferentes estilos para atraernos. Asume cosas del flamenco que ella ha trabajado, asume cosas de las músicas urbanas que ella vive con absoluta naturalidad, lo combina y eso es Rosalía. Otro triunfo de Rosalía ahora en los VMA que demuestra que su música ya suena más allá de nuestras fronteras.